Hola amigos, bienvenidos. Tenemos un capítulo más y en esta oportunidad tenemos un invitado especial. Él es David Page. Él es el director del Foro para la Investigación en la Atención Prohospitalaria de la Universidad de California en Los Ángeles y es catedrático de la Universidad de Monash en Melbourne, en Australia. Es presidente de la Mesa Directiva de Registro Internacional de Paramédicos. David sigue trabajando como paramédico avanzado en Alina IMS. Es facultado afiliado internacional de NAEM, del Comité Educativo de NAEM. Y David nació y creció en la Ciudad de México. Tiene una maestría en educación y actualmente está completando un doctorado en paramedicina. David es un orador bastante galardonado que combina su pasión por el aprendizaje con más de 35 años de experiencia dando servicios en ambulancia y educador e investigador. David, bienvenido al espacio de la Escuela Prohospitalaria de Paramédicos. Muchas gracias. Espero que dijiste 35 años porque los 75 ya me hicieron viejito, viejito, viejito. Y yo soy joven, joven. Tú nada más di que sí, 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 sí. Claro que estoy de ahí. Vamos a empezar con una de las preguntas que se ha hecho muchísimo dentro de nuestras redes sociales y de nuestros alumnos y egresados. Y la pregunta es, ¿qué es IPR? Nosotros lo dimos a conocer hace un tiempo atrás y hay muchas dudas. Pues, ¿qué es IPR? El Registro Internacional de Paramédicos se está creando porque es necesario que tengamos un establecimiento de un estándar para que la gente que trabaja en el campo prehospitalario, todo lo que es atención prehospitalaria, tenga un reconocimiento de la certificación o del conocimiento que tienen, el del nivel educativo que tenemos. Y el problema ahorita es que cada loco, como dicen en México, cada loco con su tema, cualquiera se pone un parche y dice, yo, yo soy paramédico. Y ni sabemos lo que quiere decir la palabra paramédico. Hay veces que la gente dice, yo, el paramédico es alguien en medicina que es relacionado a medicina o es alguien que tiene adiestramiento específico en atención prehospitalaria. Entonces, el problema de veras surge internacionalmente que muchas personas, quizás hasta médicos y enfermeros que tienen educación médica, trabajan en una ambulancia, pero sin preparación específicamente para la atención en urgencias prehospitalaria, es un problema. Entonces, todo mundo quiere saber, bueno, tenemos esas competencias mínimas que se necesitan para trabajar o no. Y muchas veces es un problema, ya sea para las escuelas o para los empleadores que dicen, pues, ¿de dónde viene esta persona? Para los participantes, hay veces que toman el curso en la cruz amarilla y tienen que volverla a tomar en la cruz anaranjada porque se pasaron de un lado para otro y no se les reconoció el entrenamiento. Y por eso estamos creando un estándar. Ese estándar, NAEM, que se le ha pedido muchos años que lo creáramos, pero estábamos muy enfocados en los cursos de educación continua, no estábamos enfocados en esto. Entonces, IPR nace de la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas, NAEM por sus siglas en inglés, y este, de un, de Ascent Learning, que tiene varias entidades de certificación y tiene experiencia dando exámenes que están válidos, confiables y que podemos usar para esa certificación. El plus de tener el IPR, o sea, ¿por qué lo harían? Pues, una institución educativa puede decir que nosotros somos los mejores, pero ¿cómo lo sabemos? Si es que no hacemos una medición. Entonces, tener una medición que está al mismo nivel para que todo mundo la pueda alcanzar, nos da la habilidad de que una institución educativa pueda decir, mis egresados tienen un nivel internacional. Los egresados mismos, los profesionales que están trabajando o los que recién se egresaron, pueden demostrar que tienen ese nivel y continuamente mantener el conocimiento, porque también es un problema que la gente dice, pues, yo ya me certifique y de aquí a eternidad yo sé lo que hay que saber. Que no es cierto. Cambian las guías de AHA o de EXI o de, de, de PHTLS cada cinco años o menos y entra una nueva investigación y nos enteramos de que hay un nuevo manejo de algo y si no estamos actualizándonos, eso tampoco funciona. Entonces, esta certificación es algo que se tiene que renovar cada dos años y que tienen, tenemos que comprobar que estamos, este, continuamente actualizándonos con información de último momento. Es ese plus para el egresado, es que a la hora de aplicar para un trabajo, la gente puede decir, ah, si está certificado, muy bien. No es permiso laboral. IPR no, no va a, a dar el permiso para que trabajen ahí. Diferentes entidades, ya sea de gobierno o, o de empleadores mismos dan el permiso para que estén trabajando. Lo que IPR da es una certificación que dice que alcanzaste este nivel internacional. Siempre han habido preguntas, pues, e, 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 internacionalmente dicen, la gente dice, bueno, es que aquí nuestros paramédicos son mejores o nuestros paramédicos sí saben o no saben o no. Hasta hay gente que, no, a mí no me gusta, pero la gente en, en América Latina dice, no, es que aquí los choferes de ambulancia no saben. Pues yo, yo francamente estoy harto de que me digan que soy chofer. Este, soy un profesional de la salud y vamos a atender pacientes y damos cuidados y atención que es muy importante, que salva la vida. Y parte de esto es, es cambiar el chip, el pensamiento de la profesión para que el público vea que tenemos un manejo interno de control de calidad. Y, y eso de veras nos va a ayudar, yo creo, a largo plazo, quizás para un reconocimiento que, que quizás hasta lleve mejores, este, reembolso de seguros, quizás hasta mejor salarios para la gente que lo hacen, para que ya no digan, pues, nada más son choferes. Y espero que para los empleadores va a ser un plus saber que alguien ya lleva a ese nivel, porque si no lo tienen que contratar, les dan un trabajo y luego se enteran de que la gente de verdad no sabía. Entonces eso también es como que, wow, esa persona no, no sabía. Y claro que conforme vayamos viendo que eso le ayuda al empleador, le ayuda al centro educativo, le ayuda a la persona que está, que el profesional, la persona que está en la calle atendiendo al paciente, finalmente un gobierno puede decir, wow, esto es mucho más fácil para nosotros estar adoptando este nivel internacional. Ejemplo es la NFPA, National Fire Protection Agency, que es para los bomberos, dice aquí estamos en este estándar y la gente, por ejemplo, los bomberos en aeropuertos de todo el mundo, no puede ser un aeropuerto certificado, aprobado, acreditado, sin tener personal que cumple con NFPA. Entonces así, así pensamos también y PR puede llevar un nivel que dicen para llamarte paramédico tienes que tener esto. Y ya seas enfermero, médico o alguien que se entrenó en paramedicina misma, vas a tener que comprobar que la atención prehospitalaria la conoces, porque nada más haber egresado de una escuela de enfermería no te dice que sabes hacer soporte de vida avanzado o básico, etc. Claro, y es casi lo que nosotros vivimos como realidad. Por ejemplo, no existe la carrera de paramédico. Y lo que nosotros hacemos es dictar un curso de educación continua extendido, donde utilizamos el libro naranja, por ejemplo, y en un año hacemos que este profesional se entrene para elaborar en espacios de atención prehospitalaria. Claro. Entonces la pregunta siempre es esa. Cuéntame un poco del alcance y dónde podemos obtener una credencial de IPR. Pues los últimos cinco años se ha estado haciendo un estudio de validación porque queríamos tener un nivel académico muy alto. O sea, no es de que la dificultad del examen sea alto, sino que tenemos varios niveles del examen, ya sea socorrista o primer respondiente, básico o avanzado. Lo que era necesario es tener una verificación de que la medición era confiable, válida, que de veras teníamos contextualizado las preguntas que usamos al contexto latinoamericano, para que la gente no diga, bueno, esto es una gringada, como dicen, es puro gringo. Aquí, ni sé, esto no aplica a mi medio. Eso no lo queríamos tener. De veras que yo nací, crecí en México. No quiero que me digan que esto fue una estampilla americana. Al contrario, es un proyecto internacional. La gente que está creando los reactivos están en América Latina, al igual que están por todo el mundo, si es un examen, el examen en inglés. Y que teníamos que verificar que estaba funcionando. Eso ya se hizo. Entonces, estamos en el punto en donde estamos autorizando sitios en donde se va a dar el examen. Obvio que el COVID nos puso una trampa magna en todo esto y estamos un poco retrasados en que el proceso de mandar a alguien para revisar y para tener un examen se ha puesto un poco lento. Pero ya estamos autorizando sitios en donde se va a dar el examen. Estamos autorizando entidades educativas que nosotros podemos decir que ellos pueden aprobar a la gente que tomen el examen. Que digan, ok, esta persona sí se egresó de un programa que es prehospitalario. Estamos también trabajando con empleadores que estamos autorizando para que ellos aprueben a su personal que ya está laborando. Porque quizás ellos se egresaron de un programa que no, ni conocemos. Y en esas tres, en esas tres vertientes, esos planes, ya se ha empezado ese proceso. Entonces, estamos listos para que nos metan la aplicación y para poder empezar a dar exámenes cuando el sistema social de bioseguridad nos apruebe la posibilidad de tener gente que se reúna. La prueba tiene una parte teórica que es por computadora y una parte práctica que es escenarios. Si han hecho un curso de NAEMP, de PHTLS, AMLS, EPC, esos cursos son, tienen escenarios prácticos que son de simulación. Así lo vamos a hacer. Es muy parecido como se manejan exámenes médicos en todo el mundo. Y esa parte la haces con un equipo de otra, tú y otra persona. Entonces, se hace con equipo real, se hace lo más realístico posible y la gente atiende a un paciente simulado. Tenemos interés en que se hagan varias estaciones o escenarios para saber si pueden manejar un tipo de paciente u otro. Y finalmente, después de aprobar el examen cognitivo por computadora, se les da la certificación con un parche que comprueba que están certificados oficialmente. ¿Cuánto es el tiempo de duración de esta certificación? Dos años. En dos años tienen que volver a actualizar y comprobar que hicieron educación continua y que tienen el nivel adecuado. Y para la recertificación, los requisitos todavía en IPR no se han concretado porque sí hay un poco de duda de que si debemos volver a tener un examen o si nada más tener educación continua es suficiente. Según lo que he logrado entender, no solo el personal sanitario podría tomar este IPR. ¿Quiénes más pueden tomar IPR? Pues muy buena pregunta y eso creo depende de cada país. No vamos a tener el lujo de decir que el perfil de esta persona es exactamente el mismo en cada país en donde operamos. Entonces, en algunos países para entrar a trabajar en una ambulancia de soporte de vida avanzada, tienes que ser enfermero. Entonces, en algunos países, enfermería empieza una base, pero luego toman un curso adicional que a veces es una maestría. Como en España, hay una maestría en atención prehospitalaria que tomas después de acabar tu carrera como enfermero. Entonces, en ese caso, esas personas estarían habilitadas como para poder tomar el examen de paramédico avanzado de IPR. En caso de, como en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, la carrera de paramédico es una carrera ya formada y ahí la gente, al egresarse de un programa de capacitación, pueden tomar el examen. En, en el caso de América Latina está muy variado, como, como ya sabes, este está, es una, es una cosa de que país por país se tiene que hacer esa decisión. Tenemos un consejo técnico en cada país y ese consejo técnico rige cómo es que vamos a aprobar a las personas que van a tomar el examen. Estoy seguro que en países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, van a haber personal que están, aunque hayan egresado de una escuela de medicina o de enfermería, hayan tomado suficiente curso y trabajado en el, en la zona prehospitalaria como para poder aprobar a tomar el, el programa. Pero sí está diseñado esto para prehospitalarios. Es, 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 es la palabra paramédico es una palabra y de paramedicina es una palabra que mundialmente se está adoptando para definir esto de prehospitalario. Porque prehospitalario implica que es antes del hospital y muchos de, 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 muchas de las operaciones que, 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 que trabajan los operativos no necesariamente acaban en un hospital. Entonces, prehospitalario se vuelve una palabra problemática. Yo hasta la tengo aquí en el letrero de la UCLA porque así nos, nos, nos llamamos como centro hace mucho tiempo. Pero la verdad es que ese cambio a hacer la paramedicina quiere decir que van a haber proveedores de diferentes niveles. Quizás un militar que es respondiente, que va a ser como socorrista o primer respondiente. Una persona que es, que es, que da atención básica y tenemos que estar flexibles en quién está aprobado y cómo para, para mantener el mismo estándar que, que estamos diciendo. Esto es una certificación, no es un permiso laboral, no estamos dictando quién es, quién tiene una carrera o no. Estamos simplemente haciendo una medición que dice, tú tienes este conocimiento y estas destrezas, estas competencias mínimas que son un requisito para que trabajes en una, en un ambiente que no es controlado, que quizás involucra desastres, que en donde hay mucho peligro. Pero también hacemos, pero también hacemos, francamente, medicina. Entonces, me encanta cómo le ponemos salud, sanitario, este, etcétera. Pero la verdad es que es medicina de calle. Es aplicación a los conceptos de la medicina en una parte prehospitalaria. Y eso, reconocer el entrenamiento que tiene la gente, el conocimiento, la, las destrezas es lo que estamos aquí para hacer. Sí, y es justo lo que nosotros vivimos en el día a día en Perú. Por ejemplo, aquí es mucho de cargar y llevar o nosotros no podemos hacer, no podemos administrar ningún fármaco, nosotros no podemos hacer eso. Y nuestros mismos estudiantes vienen con esa duda o con eso ya implantado en la cabeza. Es muy difícil a veces sacar eso y hacerles entender de que como tratamos con seres humanos, tratamos con vidas humanas, es muy complejo tratar de solamente cargar y llevar. Tenemos que ser mucho más allá y no necesariamente tienes que administrarle un fármaco o intubar al paciente para poder hacer el trabajo. Me parece, si puedo, una intervención más filosófica es que, y muy importante para IPR, medir el pensamiento crítico. ¿Por qué? Muchos años llevamos llamándonos técnicos, el técnico en emergencias médicas. Y en Estados Unidos sigue habiendo el nivel de EMT, técnico en emergencias médicas, o TUM, o TEM. Pero la verdad es que un técnico nada más aplica reglas. O sea, es una persona que no piensa. Y hay unos parámetros muy cerrados de lo que puede hacer. Al nivel hasta más básico, más básico de atención prehospitalaria, estamos pidiendo que este personal tome una constelación, una cantidad de diferentes puntos de información. ¿De acuerdo? Ya sea porque hacemos una revisión primaria, secundaria, porque asesoramos, porque tomamos un historial de lo que está pasando, una historia médica y un historial de lo que ha sido previo un problema médico de esa persona. Y estamos tratando de hacer una decisión de quién y quién no vamos a dar cuidados que son de intervención. Hasta el nivel más básico de atención prehospitalaria, estamos pidiendo que hagan intervenciones que son de vida o muerte. Entonces, ese pensamiento crítico en donde dices, esta persona tiene un problema cardíaco o esta persona es un diabético que necesita azúcar, son procedimientos que salvan vidas. Y el juego que tenemos en donde decimos, no, no, ustedes no piensen, no piensen, nada más apliquen y no den cuidados. O sea, si tú pones adrenalina a una persona que le acaba de dar un piquete a una abeja, le vas a salvar la vida. Pero tienes que saber que es una reacción alérgica, una anafilaxis, y eso en algunos círculos es un diagnosis. Ah, pero es técnico, tú no puedes hacer un diagnóstico. Pues es un diagnosis prehospitalario, es una presunción de que tienen ese problema y que la adrenalina les va a salvar la vida. Pero hay que también saber que no son alérgicos a algo, no tienen otro problema para no andar dándole azúcar a alguien que tiene una reacción alérgica. Entonces, eso es parte de, como un concepto de proteccionismo que ha habido en medicina, en donde la gente dice, ah, no, es que los únicos que son, que trabajan en medicina son médicos. Pues eso, ok, si quieres ponerle etiquetas, entonces somos sanitarios o de salud. Pero sí, es parte de nuestra medición para el IPR, es entender si tienes ese pensamiento crítico. Es algo que se desarrolla con mucho cuidado, eso en círculos educativos, y que se puede medir. Claro, y eso es bastante complejo. Bueno, ya entrando un poco más al tema del examen, ¿qué temas son los temas más extensos? Te comento que nosotros, cuando se hizo el piloto aquí en Perú, la gran masa de participantes fueron estudiantes ingresados de la Escuela Peruana de Paramédicos. Entonces, espero que... Sí, muchas gracias. Tan, tan buen, alentador. Sí, fue muy útil, muy útil eso. ¿Qué temas incluye la prueba? ¿Cuál es el énfasis de la prueba para tener un mayor alcance? Me encanta esa pregunta. Nosotros hicimos un estudio de todo el universo de cosas prehospitalarias. Tomamos los documentos legales, gubernamentales de Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Canadá. Y analizamos cuáles eran la lista de cosas que tenían como expectativas para las personas que trabajan en la atención prehospitalaria. Habían más de 1.200 cosas y poco a poco vimos que país por país lo revisamos, sacamos con 900 cosas cuando le quitamos los que estaban duplicados. Y tenemos 900 cosas que son únicas, o sea, que son individuales, que hace una persona prehospitalaria. Entonces, de ahí viene un concepto nuevo que ya no está basado en cuatro países, sino que en todos los países en donde hemos revisado esto, llevamos más de 25 países que lo han revisado, en donde tenemos esas 900 cosas. ¿Cómo lo dividimos? Vía aérea, todo lo que es atención cardíaca, emergencias médicas, trauma y todo lo que es obstétrico, obstetricia y pediatría. A veces la gente que tomó el piloto decían, es que hay muchas preguntas de obstetricia. Y dices, no, en realidad había más preguntas de vía aérea que de obstetricia o de pediatría. Pero es que la gente no está acostumbrada a estar contestando preguntas de obstetricia. No es un punto de énfasis como el trauma, que a todo el mundo le gusta el trauma, o el paro cardíaco y el EKG. Y todo el mundo está como que, ay, eso es lo que a mí me encanta. La obstetricia es tan como que, ay, mejor nos vamos para el hospital porque aquí van a hacer un bebé y no sé qué hacer. Entonces, la gente a veces como que tiene una percepción de que el examen está cargado para un lado o para otro. Pero nosotros tenemos que tener un plan de examen que está bien dividido, bien balanceado, para tocar a todo lo que podría ser un mundo prehospital. Entonces, ¿dónde podemos obtener esta bibliografía o los temas que nos podrían ayudar dentro de hiper? Pues, los documentos gubernamentales ahorita están libres y accesibles. Y si, por ejemplo, usan un libro como el libro naranja, que es de la AOS, de la Academia ESA. Ok, perfecto. Esos libros están basados en esos puntos gubernamentales que se hicieron. Entonces, ahí el mundo de temas que están en el libro naranja tocan esos objetivos que se crearon en Estados Unidos para esa lista. Esa es una lista que es muy, muy, muy buena. Bueno, nosotros vamos a publicar con AEMT oficialmente la lista de 900 cosas, pero por ahora el examen está basado en lo que es el sistema americano, porque mucha gente dijo, yo quiero saber si tengo el mismo nivel que los gringos. Este, si tomo, si me voy a Gringolandia algún día, yo puedo estar cara a cara con un paramédico y decir, yo tengo el mismo conocimiento. Entonces, nos esforzamos mucho a que el examen esté balanceado y igual, y para que si en algún caso tienen ocasión de vivir en Estados Unidos y oportunidad para trabajar en Estados Unidos, van a tener elegibilidad para tomar el examen en Estados Unidos. Eso es ya algo más avanzado porque tenemos que, tienen ellos, eso es reglamentación de ellos, pero nosotros estamos trabajando muy cercanamente con ellos para saber que a la hora de que reconozcan que alguien entra con IPR, que es un nivel que reconocen. Y tenemos instituciones, más de 15 instituciones americanas que nos respaldan aquí, nos dan aval como, como AEMT, pero aquí el Registro Nacional, los educadores de servicios de emergencias médicas, los jefes de bomberos, son instituciones, los médicos, que nos ayudan a decir, ok, esto no es juego, no es que inventaron un nivel y aquí están jugando a que van a regalar tela que dice parche, que dice paramédico, sino que es algo serio. Y la última pregunta respecto a IPR sería, ¿cómo espera la organización impactar en Latinoamérica al momento de que muchos ya tenemos conocimiento de IPR, estamos planificando tomar el examen? ¿Cómo se espera? ¿Cuál es el impacto y en cuánto tiempo esperamos visualizar algún tipo de cambio respecto a IPR? No sé, la verdad es como ver una bolita de cristal y estar adivinando lo que es el futuro. Yo viví la época en los 80, en 85 fue cuando yo tomé el examen nacional aquí. Y en aquel entonces era un club, era un grupo de amigos. O sea que hicieron, número uno, te registrabas para ser parte del club. Ni había examen, era para ver el registro. Entonces la palabra registro era como la palabra lista, estás en la lista, estás en el club. Luego hubo un examen. Entonces tomamos el examen y muchos reprobaron. Yo changuitos pasé y me registré, estaba certificado nacionalmente. ¿Qué me permitió cuando yo me moví? Empecé a trabajar en Washington, D.C. Me fui a Boston y de repente ahí pude trabajar porque tenía un nivel nacional. Entonces, poco a poco se fue aceptando y poco a poco cada lugar, cada estado, cada empleador empezó a decir, pues si no tienes el nivel nacional, de veras no tenemos interés. Y los estados dijeron, es que, ay, que esto nos cuesta mucho dinero crear un examen y validarlo. ¿Y por qué no usamos el nacional? ¿Qué es a donde estamos hoy? En este país, hay como dos estados que sí lo reconocen, pero no lo usan como el oficial. O sea que si lo tienes, te lo aceptan, pero tienen un examen propio en caso de que no quieras tener el nacional. Pero esos dos de los 50 estados que tenemos, espero que en el futuro, en América Latina, pero en el mundo, la gente diga, bueno, ¿estás certificado sí o no? O sea, ¿tienes el conocimiento sí o no? Entonces, en la bolita de cristal, en el futuro así ideal, es un nivel que está reconocido en donde el paramédico se vuelve al par con otros profesionales de la salud. Ya no somos choferes, no somos camilleros. ¿Cómo nos dicen? O sea, de veras, ¿eso es mi trabajo? ¿Cargar camillas? No, yo estoy dando atención y ya sea que le pones la etiqueta salud, sanitaria, médica. A mí no me importa, pero yo estoy ayudando a alguien a sobrevivir un impacto de enfermedad o de trauma. Y espero que nos respeten, la verdad, porque es una cosa ahora, con todo lo que está pasando con el coronavirus, me da mucho aliento ver que la gente sale en España y empieza a aplaudir a las 7 de la noche. Lo hicieron también en otros países, en Panamá vimos fotos de gente que salía a las 7 de la noche a aplaudirles a todos los primeros respondientes. Bueno, sí estamos todos arriesgando la vida ahorita por este virus y todos en el hospital estamos igual que en prehospitalario al riesgo. Pero la verdad es que nosotros sí tomamos muchos riesgos que la gente que trabaja en medicina quizás no toma. Estamos en medio de un desastre, estamos en medio de violencia social, estamos dando un cuidado en una calle en donde están pasando coches rapidísimo, una pandilla armada. Hay mucho riesgo en lo que hacemos y quiero que por lo menos la sociedad nos dé el respeto que hemos logrado no solo entender lo que es la seguridad pública y lo que es la sanidad o la salud pública y el conocimiento requerido para hacer esas decisiones en movimiento, en una plataforma, en una ambulancia que se está moviendo, ya sea aérea o terrestre o en bicicleta, pero estamos en movimiento, estamos aplicando las cosas en donde lo vemos y de veras que es un servicio esencial para una comunidad. Ahorita la gente no lo ve como una cosa esencial, dicen necesitamos un ejército, seguro. Necesitamos policías, seguro. Necesitamos bomberos, pues sí, se nos va a quemar la cosa. Ambulancias, a ver, bueno, pues si hay, si no, yo creo los llevo al hospital. En cambio, hay una expectativa que aquí por lo menos en el mundo empieza a decir, no, es que sí, yo tengo la expectativa que si vivo en una sociedad voy a poder llamar para auxilio y esa llamada de auxilio me va a traer recursos que me van a salvar la vida si estoy en peligro. Y eso se vuelve un contrato social que tenemos con 911, 112 o el número que se usa para llamar la emergencia, es un contrato social. Lo que es la certificación es que nos ayuda a decir, la persona que se apareció en tu casa no es fulanito de tal que está manejando un Uber, es una persona que de veras sabe lo que está haciendo y te va a salvar la vida. Entonces, al igual que llegas a un hospital y esperas que un cirujano no sea cualquiera que te va a cortar ahí, igual tienes la expectativa de esos hospitales y dicen, no, pues ¿a dónde te egresaste? ¿De qué escuela de medicina? Bueno, aquí tenemos que empezar a socializar un concepto de que la gente tiene que de veras comprobar que saben lo que están haciendo porque sí hay muchas personas que creo que están sufriendo porque una persona dice que sabe primeros auxilios o lo que sea y está en una ambulancia y de veras no saben cómo ayudarle. Y es un peligro sobre ruedas y con sirena. Sí. Hablando un poco de la formación. Están hechos películas, hay un documentario que tienen ahí un chaval que tiene, no sé, 12 años en la ambulancia dando atención, dices, no, esto está malísimo, es que los niños no deberían de estar en una ambulancia y aparte, qué bueno que estén ayudando, pero pues no como un profesional de salud. El riesgo es mucho mayor y más aún cuando no se logra entender que la filosofía de la atención prehospitalaria también es el cuidado humano y eso es algo que a nivel de, yo te hablo de la realidad peruana, es triste. Tú ves los accidentes, ves la tensión, ves lo mal que se hace y lo que muchas veces he hecho es búscame, te vamos a regalar una beca para que estudies el PHTLS o vas a llevar tu AMLS o ven a prepararte con nosotros porque vemos cosas críticas que no sé si llorar o preocuparme, no cierras. Sí, sí. Naim creó, a la hora de crear PHTLS, la gente usó el PHTLS como si fuera curso prehospitalario. Pues es un curso para personal prehospitalario, pero es un curso de 16 horas. Y a ver, este, el curso de PHTLS no te da enseñanza de cómo atender a un paciente pediátrico, atender a un paciente cardíaco, atender a un paciente, es un solo curso, un solo, una parte de lo que hacemos. Y digerir un libro de PHTLS, si alguien lo ha intentado leer y digerir y conocer, eso no ocurre en 16 horas. O sea que es la culminación de haber leído, de haber entendido, de haber practicado. Y sí, creo que Naim se puso en un problema porque la gente utilizó el PHTLS como la única etiqueta que tenían para ir a treparse a una ambulancia. Pero, viendo esa realidad, es lo que nosotros, por ejemplo, en la escuela hemos planteado un programa de educación de un año, utilizando el IPTAM. ¡Qué bien! En eso estaba enfocado, porque actualmente y en época de coronavirus, nosotros meses atrás ya venimos utilizando Flip Classroom. Y quizás fue muy anticipado en nuestra parte y tenemos alumnos fuera de la capital, en muchas partes del país, llevando la formación a través de Flip Classroom. Un alrededor de 100 personas, de 100 profesionales están formando con Flip Classroom. Dave, cuéntanos, ¿cómo ves esto tú a futuro? ¿Cómo ves el Flip? Cuéntanos un poco más de Flip para que la gente se pueda enterar. Pues, ese proyecto es fantástico y me parece que, a diferencia del IPR que están haciendo ahora, Flip Classroom se ha utilizado desde los años de Sócrates. O sea, que el proceso socrático, Sócrates estaba caminando con sus alumnos, no estaban dentro de un salón, no se tenían que sentar. Salían y estaban en la plaza y Sócrates les decía, a ver, ¿por qué esto y esto? Díganme ustedes, ¿qué piensan? Hay que estudiarlo, hay que investigarlo. De alguna manera la educación como que empezó a cambiar y a cambiar y a cambiar a un punto en donde las personas pensaron que educación era sentarte a escuchar que te dijeran algo. Así ibas a aprender. Pues, sabemos de la estadística que la gente se va a acordar de menos del 10% de lo que se les dice. Entonces, un instructor ahí parado, wiri, 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 bla, 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 no capta que sus alumnos, el 90% de lo que está diciendo, ni se van a acordar. Entonces, gastemos 90% de nuestro tiempo diciendo cosas que la gente ni se va a acordar. Eso es una, no solo es criminal de pérdida de tiempo y de dinero y de, pero también es doloroso. O sea, el estudiante que tiene que sentarse ahí intentando no dormirse porque está ahí como que, ay, es que otra palabra que va a decir esta persona y no, no están captando. Y luego intentar aprenderlo de su propia cuenta si es que van a aprobar con el examen o un examen terrible que ni mide qué saben. Es un desastre educativo. Flipped, la idea es que es regresar al proceso socrático y es involucrar al alumno en un proceso activo. Un proceso en donde es divertido aprender, porque la verdad es que todos somos un poco curiosos. Ya sea porque estamos curiosos porque, no sé, el tema es juegos electrónicos o un show de televisión. Pero el tema educativo es que es, de verdad es que es muy padre, es muy divertido investigar algo, aprenderlo y luego continuar con el aprendizaje guiado por un experto que es el instructor. Pero en donde tú tienes la oportunidad de casi tener una experiencia, una inmersión, en donde tú vas a poder entender las cosas más profundamente que nada más te las expliquen así, porque tú las tienes que aplicar. En atención prehospitalaria, francamente no es aceptable nada más pensar, ah, es que entiendo la diabetes, es un problema de azúcar. No, tienes que estar asesorando a un paciente, tienes que decidir si necesita azúcar, si tiene demasiada. Vas a tener que hablar con una persona. Y este proceso, el proceso de FLIPT, es un proceso en donde esa inmersión educativa no solo viene de un entendimiento básico, sino que te ayuda con el pensamiento crítico. Y ahí es a donde de veras vemos una ganancia tremenda en cómo, por lo menos en el sistema aquí en Estados Unidos, las personas que pasan por FLIPT aprueban el examen nacional. Y lo aprueban, pero al 97%. En cambio, hay un problema, por lo menos aquí, en que muchas de las personas que terminan educativamente, apenas si llegan al 60, 70% de aprobación, nosotros cuando empezamos el primer estudio con esto, vimos que las escuelas que según ellos eran expertos, estaban aprobando a niveles de 50%, los alumnos casi no pasaban el examen, porque el examen tiene mucho pensamiento crítico. Estás cuidando esto, estás cuidando esto, sabes lo que está pasando. Pues el proceso de FLIPT te ayuda a que vas, número uno, a usar un video que puedes parar y echarte para atrás, echarte para adelante, ya entendí esta parte, lo puedes volver a revisar. En cambio, en clase, tu instructor te lo dice una vez y si estabas dormido, estabas pensando en otra cosa, ¡puf! Se pasó. Y a ver, ¡ay! ¿Qué dijo? Y luego, vamos a usar a los expertos, los instructores, que de veras, son los expertos en poder ayudar que la teoría se pueda poner a aplicación. Entonces, en vez de pasarnos el tiempo con el guiri guiri que todo el mundo se olvida, después de entender las cosas, vamos a ponerlo en acción con escenarios en la clase, en el salón. Eso es lo que hace este tipo de aprendizaje tan exitoso y tan divertido. Es que la gente llega no a la escuela, ¡oh! me voy a tener que sentar todo el día, sino que a trabajar. Vamos a intentar hacer esto en escenarios. Déjame enseñarte lo que hice con mi maqueta. Déjame enseñarte cómo es que yo entendí esto y vamos a ver si nos retamos a saber lo que estaba en la lección. Entonces, estos juegos aparentan ser juegos. No son juegos. Es un sistema de aprendizaje en donde dices, de estas cuatro opciones que tengo, cuál es la mejor. Y la verdad es que cuando nosotros vamos a una llamada de emergencia, en realidad, eso es lo que estamos haciendo. Tenemos a un paciente enfrente, tenemos opciones de cómo darle cuidados y tenemos que decidir, no cuatro, sino que cientas de cosas, ¿qué tengo que hacer primero? en esos juegos que hacemos, en esas, en esas, en esas, en las simulaciones, en los escenarios y en, en, en usar cosas físicas para ordenar las cosas, el aprendizaje es más, es como cemento y es un aprendizaje que es muy emocional, muy interesante. Si tú te ríes o si tú lloras, te vas a acordar de algo. Y la verdad es que nosotros en, en la parte educativa estamos en el negocio de la memoria. Queremos que la persona a la hora de ver un problema en la calle lo pueda reconocer y lo pueda, le pueda dar cuidado. Entonces, tenemos que manejar el cerebro para poder incrementar la memoria. y esa memoria utiliza la emoción como un gancho. Si no hay emoción, si no, si no, si no te, te, te parece que tienes inversión emocional en lo que estás, en lo que estás aprendiendo, la verdad es que no te va a importar. ¿Qué me importa aprender de esta cosa si no es que no tengo algo que me va a decir, bueno, esto es importante? Y, eh, ya sea por escenario, o simulaciones o porque vamos a utilizar videos que te llevan al escenario. Yo, yo cuando aprendí a ser, este, técnico en emergencias médicas a nivel básico, atención básica, yo tuve que salir a la calle y la verdad es que la primera vez que tuve que, que ayudarle a una persona, yo no tenía entrenamiento, me estaba enseñando el compañero que me tenía ahí y la verdad es que estaba sangrando y yo como, este, como persona que era, fui scout, entonces, en los scouts nos dijeron, ah, primeros auxilios, para la hemorragia, pon la mano ahí, pues esta persona estaba sangrando y me dicen, oye, ¿qué vas a hacer? Pues le vas a poner presión, ok, ok, le voy a poner presión y, y es que, ¿cómo? ¿qué? ¿a dónde? Nunca lo había hecho, era un concepto, no una realidad. Entonces aquí, en Flip, podemos tomar esas experiencias, llevarte a un escenario por video para que veas cómo es en realidad y luego simularlo en el salón y así poder tener una competencia mínima de arranque. Es un sistema que muchos de los instructores que los estamos usando, UCLA hizo un estudio con primero ocho programas educativos y luego a través de todo Estados Unidos y luego lo repetimos con más de veinte y seguimos estudiando los beneficios de este tipo de aprendizaje y es impresionante. Los alumnos les encanta porque están viviendo, están, no tienen que sentarse todo el día ahí a escuchar, sino que están participando y eso el noventa y cinco, noventa y ocho por ciento les encanta. Claro que hay gente que llega y quizás por perezosos nada más se quieren ahí sentar y no quieren hacer nada, pero quizás es vergüenza, tienen miedo de hacer un error, ese miedo no se va a ir cuando se suben a la ambulancia, se va a multiplicar, o sea que a la hora de llegar a la escena ven a un paciente que necesita ayuda y están aterrorizados porque no saben qué hacer. Entonces esto los lleva a un concepto de implementación de qué hacemos ahora, qué hacemos primero y aprueban el examen nacional y de veras salen mucho más adiestrados, mucho más preparados para dar cuidados en la calle. A nuestra experiencia el utilizar Flip nos ha dado muy buenos resultados. Ah, qué bien. Ya hemos pasado teníamos un grupo todavía de forma presencial aquí en aulas y el COVID nos empujó a que todos pasen a la nueva metodología. Estamos en proceso de ajustar algunas características como centro para que eso se genere. David, cuéntanos qué tiene de especial este texto y por qué la onceava edición. ¿Qué pasó con las otras diez? ¿Están solo en inglés? Yo recuerdo el mini porquito 2019 del cual participamos y vi el libro y no le quité el ojo hasta obtener un ejemplar. Cuéntanos. Pues ese libro tiene mucho mucho amor latino de veras. En versiones previas número uno es el libro el original o sea que la AOS la Academia de Ortopedistas en Estados Unidos empezó a adiestrar al mundo prehospitalario antes de cualquier cualquier otro. Entonces tiene mucha historia ese libro de que fue el primer libro fue actualizándose mejorándose entonces muchos años lleva con gente revisándolo y con aprobación de los cirujanos ortopedistas y también de el colegio de emergenciólogos. Pero esta edición es aún más especial para mí porque en vez de nada más traducir esta edición lo que hicimos fue tomar expertos de por toda América Latina a revisar que en realidad no era español mexicano o español de España pero sino que el contexto se podría entender por toda América Latina y que la expectativa los temas que estaban dentro son temas que de veras aplican al mundo prehospitalario en América Latina. Eso fue de veras un trabajo magno te pueden decir los editores Carmen Incarroca nos estuvo ayudando con coordinación y de veras que yo estoy lleno de agradecimiento para todas las personas que se mataron horas y horas y horas para revisar ese libro y cambiar las cosas que estaban o malentendidas o nada más por cuestiones culturales no se entiendían bien porque era una traducción exacta de lo que era el inglés que quizás no aplicaba. En un caso por ejemplo las luces de señalamiento de la ambulancia las luces rojas la sirena se habían traducido como un alto un un este un letrero de alto entonces no eran luces de emergencia de la ambulancia sino que eran letreros y dices ok estas señales son diferentes si son señales pero son muy diferentes y también aprendimos mucho por ejemplo nada más para reírse un poco de las diferencias en inglés en Estados Unidos se usa un este un 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 diapositivo ahorita les voy a decir las palabras en español para este para dar un medicamento que es la nitroglicerina entonces estamos lo que nosotros decimos un straw que en algunos países es un una paja un pitillo o un un popote pero es que si le dices a alguien que está leyendo esto en ciertos países que van a usar una paja o que la pajilla eso tiene una connotación que quizás es diferente que la nitroglicerina entonces las discusiones que tuvimos con todos estos expertos de todo el mundo Perú incluido en donde nos reíamos de que eso no lo pueden decir perdónenme pero aquí este aquí no vamos a usar esa palabra fueron de veras muy enriquecedoras para todos los que participaron pero pero por eso es más allá de un libro es casi un estándar es una un tiene tanto esfuerzo y tanto amor tanta tanto atención al detalle el doctor Gómez de Colombia cada palabra cuando estuvimos discutiendo cómo vamos a inmovilizar o restringir el movimiento espinal estábamos revisando guías que apenas apenas estaban saliendo entonces es lo más actualizado que podemos tener en el momento y de verdad es el mundo está cambiando no estamos usando tablillas para cada paciente entonces eso poderlo escribir describir y especificar tener una guía que no solo te enseña pero también te está actualizando es algo que bueno yo nunca me voy a olvidar de esos años que que pasamos revisando ese libro y de tanto esfuerzo con tantas personas tan inteligentes que le pusieron todo ese esfuerzo es una es un libro para la comunidad es un una un estándar comunitario que de veras espero se vuelva casi una biblia de atención prehospitalaria pero pero no quiero estar ofendiendo a nuestro Dios porque la biblia es algo especial entonces es es de veras un proyecto que estar involucrado en eso fue una de las mejores cosas que he hecho en mi vida para nosotros ha sido una de las mejores experiencias utilizar este como el libro estándar de formación en el centro a muchos les impresiona en este momento el volumen de los y las versiones digitales también muy buenas y la experiencia te digo como CEO de la escuela muy muy buena por los contenidos y por el nivel de aprendizaje que podemos lograr con los estudiantes David de mi parte agradecerte muchas gracias por este espacio por este tiempo te invito a darte una vuelta por nuestra página de Facebook de la Escuela Plana de Paramédicos espero que te gusten los videos que tenemos ahí me encanta felicidades espero visitarlos en persona algún día esto del virus se tiene que ir se tiene que ir y ahí este el ceviche en Perú es el mejor del mundo entonces yo tengo que ir a visitarlos ahí personalmente para para estar con ustedes pero que me alegra mucho es un honor poder estar aquí con ustedes aunque virtualmente y gracias por la oportunidad para compartir estos conocimientos pero felicidades porque están están yo pienso captando con lo que es el libro naranja con lo que ha sido Flip Classroom están de veras están viviendo algo que las personas que crearon esto de veras querían querían poner al alcance de todo personal prehospitalario y ustedes al aprenderlo y al implementarlo están están levantando un nuevo una nueva un nuevo nivel pero un nuevo un nuevo sentimiento de lo que es un profesional entonces de veras que mil gracias los felicito gracias Dave gracias también Carmen a todo el equipo que ella lidera tenemos la mejor disposición como centro como institución como equipo para poder apoyarlos en lo que ustedes requieran muchas gracias Dave una vez más en nombre de toda la Escuela de Planes para Médicos te damos las gracias te enviamos un saludo fraterno va a pasar definitivamente esto va a pasar teníamos ya un plan nosotros en el Congreso Red de Panamá una invitación porque este año cancelar un congreso que iba a ser en el mes de abril y la idea era invitarte para el Congreso 2021 sé que lo vamos a poder hacer todo esto va a pasar un abrazo fraterno para todo pues por favor participen sí de hecho este porque es virtual es muy está muy al alcance y PSG y Johnson Bartlett que a través de Carmen y Carroca han tenido becas para los alumnos entonces que los alumnos participen es es muy ahora se alcanza pero yo tengo un plan secreto para que Red de Américas ojalá venga a Perú en 2022 entonces este si hay fuerte participación ahorita de Perú sabemos que podemos ir en 2022 o sea que es hora de que los peruanos de veras entren a Red para que para que nos para que demuestren al mundo que aquí que en Lima se puede hacer un Congreso de Red entonces porfis que este participen por supuesto que sí gracias David un saludo para para todo el equipo que lideran muchas gracias Carmen gracias gracias a ustedes Juan por 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 la invitación y y por hacer este foro tan chévere gracias estamos por concluida entonces un fuerte saludo para todos nos vemos chao gracias un fuerte abrazo